Me fui corriendo, me fui corriendo de ahí, pero de pronto, no sé, la lógica me alcanzó y... Bueno, lo que pide mi nona no es algo imposible, Grace. Ay, Nicolás, yo ya te dije, por mi familia me sacrifican. No, 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 nada de sacrificio. Aprovechemos esta oportunidad como para... para que vivamos juntos. Pero... juntos de verdad. Yo estoy contigo en la decisión que hayas tomado. Hijo, tú puedes salir adelante. ¿Pero cómo? Ahí tienes el carro, lo puedes taxear. Si nadie quiere subir al Bumblebee. Bueno, es comprensible, ¿eh? Bueno, siempre puedes volver a la música, Joel. Si dijeron que mi música no servía para nada. Bueno, alguien también lo tiene que bajar de su nube, ¿no? Pero nadie dijo que tu música no sirve para nada. ¿Y mamá ya llamó? Ah, no. Seguramente... piensa que los maldines han chuponeado el teléfono y... para dar con su paradero. Un ratito, ¿eh? Por si acaso ya sabemos que nos están escuchando, desgraciados. Aviso nomás. Nada. Y mientras tanto, la angustia esa es insoportable. ¿Y Pepe? Se está derritiendo. Está muy asustado con que venda en la casa. ¿Qué pasa, Guía? Otra reunión inútil para tratar de evitar que nos quiten lo que por derecho nos corresponde. No creo que sea una reunión inútil. Ay, por favor, Lucho. Ya entrega a tu vieja, a tu padrastro y una vez y listo el pollo. ¿Hay alguien en el baño o no? ¿Cómo la aguantas, ah? Todos los días le pido fuerzas a Dios. ¡Estoy escuchando! Creo que será mejor que me vaya para la vida. Permiso. Papi. ¿Qué hacen todos aquí? ¿Mis abuelitos hablaron con ellos? No. Bueno, si llaman, les dicen que ya pueden volver porque está todo solucionado. ¿Solucionado? Sí, le iba a decir a mi papá, pero salió corriendo. ¡Mi nona retiró la denuncia! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Ay, por favor! ¡Qué buena, qué buena! Bueno, ¿y qué hizo tu nona cambiar de opinión? Ah, nada, nada. Me ha pedido solamente una pequeña condición para retirar la denuncia. ¿Condición? Ajá. Sí, que Nico y yo vivamos en su casa. O sea, ustedes se van al frente y nosotros nos quedamos con la jato. Ajá. ¿Eh? ¿Cómo se nota que le sobra plata a la vieja? Tito, por favor, es mi nona. ¿Qué pasa? Muy bien pensado. Primero asusto a los muertos de hambre, luego retrocedo, me hago la benevolente y de taquito me traigo de regreso a mi nieto a casa. Esa francheca sí sabe, ¿ah? La voy a nombrar miembro en horario de mi jauría. ¡Lucho! ¡Ya no nos quitan la casa! ¿No vas a decir nada? Sabes muy bien lo que voy a decir. Tú no te vas a vivir con esa gente, Grace. Pero, señora Char... No, Nicolás. Si lo piensas bien, no es tan malo. ¿Cómo que no es tan malo? Ni siquiera están casados. En esta casa eso no es ningún impedimento para que vivamos juntos. Ah, pichón. Mi vieja se refiere a que duerman juntos en la misma cama. Charito, por favor, ¿de quién crees que está embarazada Grace? ¿Del Espíritu Santo? Ya, Joel, vamos a dar la buena noticia a Pepe, que se está derritiendo, ¿ah? Señora Charo. Señora Charo, usted sabe que yo amo a Grace. Nosotros nos vamos a casar después de que la bebé nazca. No entiendo qué tiene de malo que vivamos con mi nona. Todo. Empezando porque no quiero exponer a mi hija los desplantes que tu familia le puede hacer, Nicolás. Pero yo voy a... Lo siento, Nicolás. Mamá, ya tomé una decisión. Voy a hacer mi maleta. Señora Charo, mi familia ha cambiado. No digas nada, por favor. Charo, reina me contó. No podemos permitir que... Lucho. Ella ya tomó su decisión. Hijita. Papá, no te voy a escuchar. Princesita. Hace tanto no me llamas así. Y me sentía tan bien cuando lo hacías. Pero ahora ya no causa el mismo efecto. Papá. Solo tenemos que ir al frente y doña Francesca retira la demanda. Doña Francesca siempre se sale con la suya. ¿Prefieres perder la casa? Hija, yo he sido un niño en casa de los Maldini. Y he recibido un trato muy malo por parte de doña Francesca. Mamá, yo creo que ya no me puedo defender. Tu madre y yo siempre te vamos a ver como una niña. Pero ya no lo soy. ¿Sabes una cosa, Grace? Yo entiendo tu decisión y estamos muy agradecidos por lo que estás haciendo, pero... A tu madre le has roto el corazón. No hay manera que te quedes algunos días para que... Para que ella se vaya haciendo la idea. Casi le embarro con doña Francesca, compadre. Toma tu cafecito. Graciela. Tío, ¿tú crees que como cantante apestó? La verdad, la verdad, sobrino... ¿Por qué están todos en mi contra hoy día? Que sí, la verdad. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Yo no tengo por qué darte explicaciones. Teresa, no me respondas así. Oye, no me levantes la voz. ¿Estamos fingiendo o es real? No sé. Bueno, me fui a hablar con el abogado de doña Francesca. ¿Y? Le bailé. ¿Cómo pudiste? Eres una... ¡Oye, Tito Lara! Ten cuidado con tus palabras por el amor del señor Dios. El caso es que apareció su esposa y confundió las cosas. Creyó que estábamos haciendo cosas locas. Bueno, ¿cómo estaban las cosas por aquí? Doña Francesca va a retirar la demanda. ¿Sí? ¡Ay! ¡Ey! Un momentito, ¿no? Que estaban peleados. Ay, Pepe. Todo eso lo hicimos porque estaba mi mamita. Pero ahora que no está, ¿para qué seguir con la pantomima? ¡Chapé! No, 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 Teresa. Las cosas tampoco están como para que chapemos a la loca. Gracias por respetarme, compadre. No, si no lo digo por ti, compadre. Lo digo por la Greisa. El perdón de doña Francesca tiene un precio. No puedo decir que voy a extrañar esta casa. Pero aquí sí se vive en familia. ¡Gracie! ¿Tu maleta? Hola, Montserrat. Bienvenido a su casa, joven Nicolás y Grace. No, no, ella... Ella no va a venir. Gracias por entenderme. Gracias. Gracias. Aunque no lo creas, Nico, con mi convicción. ¿En serio? Sí. Por algún momento volvió a ser el de antes. Gracias. 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 Gracias.